Para atrás Quiero una vida de película Contigo protagonista No quiero dramas que nos hagan llorar Es solo comedias y risas Quiero una vida de película Rodada en 4K Un musical que me haga llegar Bailando hasta donde tú estás Quiero una vida de película Contigo protagonista No quiero dramas que nos hagan llorar Es solo comedias y risas Quiero una vida de película Rodada en 4K Un musical que me haga llegar Bailando hasta donde tú estás